Los extraterrestres Tuvo la colaboración de figuras internacionales y ha alcanzado los primeros lugares de preferencia en las radios de las revistas especializadas Vamos a darle otra vez la bienvenida directamente desde otro planeta a los extraterrestres, Wisin y Anderra Adelante Ok ¿Por qué ¿Por qué este disco se llama Los extraterrestres? Y la segunda pregunta, ¿ustedes creen en eso? Ay Dios mío, mira En realidad Yo creo que este disco tomó otro giro Ya veníamos preparando el terreno desde hace rato con lo que es el junte con Gloria Estefan el junte con David Bisbar el junte con Franco De Vita Entonces pues este disco lleva por el tema número 12 tomando un giro que Yandel me dice un día Esto es música de otro planeta, W Es un disco que es demasiado interesante Entonces decidimos ponerlo a los extraterrestres Estamos cortando un poco la monotonía Hacer algo diferente El público latino ¿Qué monotonía? El público latino quiere algo diferente y están listos para la evolución y es lo que yo y Ander le estamos dando El disco está completamente clean Tú sabes, tiene su picardía pero cuidamos mucho lo que fue la letra y yo creo que va a funcionar va a ser un éxito ya es un éxito está número uno en venta de verdad que sí Un aplauso por favor Mayor que yo no estoy de sexo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No saben de sexo pero todos tienen niños Tenemos niños yo creo que esa es la faceta más linda de cualquier ser humano ¿Tú tienes un bebé de dos meses? Una niña así Yelena, va o mi novia yo digo, mi princesa o mi niña ¡Ay no seas madero! Lo más lindo yo creo que cuando tú como persona y como artista recibes tantos premios y recibes tantas noticias positivas siempre hace falta la parte personal la parte familiar el tú poder compartir esas bendiciones con alguien y yo soy bendecido porque pues tengo a mis padres vivos y gracias a Dios tengo una familia hermosa que a quien llegar a mi casa y contarle todos los sacrificios y todas las cosas bonitas que he hecho Tú tienes dos niños Tú vas a ser el padrino de la nena de él Sí, ya, ya le enseña a cambiar los pampers ya, ya, ya estábamos Pero tú cambias todos los pampers con número uno con número trece con número cuarenta y cinco con todo Estoy en ese proceso estoy en ese proceso es un proceso fuerte por eso todas las mujeres las comprendo porque es un proceso fuerte difícil Bien difícil Ustedes están juntos jugando baloncesto desde que son chiquitos ¿Desde cuándo se juntaron musicalmente? Hace como quince años que yo y Ander estamos juntos cinco tratando de llegar tocando ventanas tocando puertas y diez a nivel profesional que estamos trabajando fuerte y este acabamos de cumplir diez años de carrera profesional ¿Quién hace qué? Fíjate es interesante mira nosotros yo puedo escribir lo de él él puede escribir lo mío gracias a Dios nos dio el talento y estamos bendecidos y así lo hacemos yo escribo a veces mi coro y él viene a través de mi coro pues se deja llevar y escribe su letra tú sabes que estamos así todo el tiempo Lo interesante de esto es que hay veces que lo bueno de reggaetón es que mucha gente no sabe es que preparamos nuestra música lo de Gloria fue algo que le dimos tanto cariño porque pues yo y Ander en realidad en ese momento era una oportunidad tan grande ¿Cómo se sienten? Wow, increíble yo se lo dije feliz yo dije deja que hagan los reggaetoneros lo que saben hacer no iba a decirle a ellos hagan esto hagan lo otro y por eso les envían yo creo que es un paso es un paso no tan solo para nosotros sino para todo el género del movimiento urbano el que el señor Emilio Estefan la señora Gloria Estefan que son iconos leyendas de la música latina pues nos den la oportunidad y no tan solo darnos la oportunidad sino también de producir nuestra música esa confianza de producir la música entonces pues nos sentimos bien contentos yo creo que el género está en su mejor momento y vamos a seguir cosechando éxitos y vamos a seguir hacia adelante la ayuda de Dios ellos estaban invitados con Glorita a venir hace ¿cuánto fue? ¿cuántas semanas que te firmaste? hace como tres semanas tres semanas y te agarraste un dengue ahí y no sé qué cosa fue que acabaste en el hospital miren las cosas más curiosas yo llevo haciendo este programa el año que viene son 20 años seguidos haciendo este programa este niño me escribió una carta con su puño y letra del hospital pidiéndome que le diera una oportunidad de estar en el programa otra vez que él no entendía porque él se había enfermado pero que él había tratado todo para poder estar en el programa y yo quiero decir aquí que debajo de todos esos tatuajes y debajo de todos los reguetoneros que son y de todo el bling bling estos muchachos están muy bien criados porque esto no lo ha hecho nadie a los 20 años que yo llevo aquí nadie para que sepas cuánto te la agradezco al regresar tenemos un estreno porque por primera vez en televisión David David David